Nosotros somos parte del Ato Hiachache, somos Nicaela y Elena, y este es nuestro proyecto. Pues las dos somos estudiantes de Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Si bien venimos de diferentes contextos, nos une el amor por nuestra profesión y también el compromiso con la lengua quechua. ¿Cómo empezó el proyecto? Si bien la idea nació el año 2017, entre algunos comentarios que realizábamos en recesos que teníamos de materias de la carrera, fue recién en octubre del año 2019, cuando nació el proyecto, que originalmente se llamó Simipirua, en Facebook e Instagram. En realidad, Nicaela fue la que inició todo esto de manera un poco más individual, pero ya se transformó en Ato Hiachache en mayo de 2020, y yo ya me integré oficialmente a nuestra iniciativa. Ahora, bueno, saben nuestro, se llama Ato Hiachache, que quiere decir profesor zorro, y ¿por qué escogimos un zorro? Es porque el zorro es un animal representativo de la cosmovisión andina, el zorro andino, además porque es un animal que está en peligro, porque por creencias, por algunos ritos, se lo suele cazar y se suele cortar su cola o sus patas. Entonces, por eso quisimos tenerlo en el proyecto como un símbolo. Pasando a las herramientas que utilizamos, mezclamos muchas cosas. Como les decía antes, Nicaela y yo tenemos igual nuestros intereses fuera de lo académico, y entre ellos está que compartimos mucho el amor por la ilustración, también nos gusta mucho el arte, y entonces lo unimos al momento de crear Ato Hiachache. En número uno, usamos la ilustración tradicional, y entre estos solo reunimos materiales como papel, acuarelas, lápices de color, rayones, micropuntas, para hacer dibujos, que luego digitalizamos con herramientas que igual voy a compartir un poco más adelante, y que editamos igual en imágenes como las que pueden ver en la pantalla. Estos son tres ejemplos de ilustración tradicional que hacemos, pero digitalizada. Para la ilustración digital, que también es algo que se ha incorporado al proyecto, usamos programas como Adobe Illustrator y Procreate. Estos son otros de los ejemplos de la ilustración digital. Para la digitalización, usamos para la ilustración tradicional, usamos un escáner que viene incluido en la impresora, o en la aplicación, que es ScamScanner, que es una aplicación gratuita que se puede bajar al celular. Luego, para edición de imagen, usamos programas como Photoshop y Fonto en el celular, y para edición de video, InShot y Wondershare Filmora. Como pueden ver, algunas de estas aplicaciones hemos podido encontrar liberadas en la web, entonces aprovechamos eso para incorporarlas en nuestro trabajo. La difusión de contenido la hacemos principalmente mediante Facebook e Instagram, que es donde hemos iniciado, y aquí pueden ver nuestros perfiles. Al lado izquierdo está el perfil de Facebook, y también del lado derecho, el de Instagram, pero recientemente igual nos queremos lanzar a otras aplicaciones, otras plataformas como Twitter, YouTube y TikTok. Algo que quiero recalcar un poco es que nosotras buscamos crear contenido, queremos crear nuestras propias ilustraciones, intentar hacer de que sean más contextualizadas, y también que rompan un poco con los estereotipos, y que también sean pertinentes para lo que queremos llegar a ser. Bueno, a continuación vamos a mostrarles un poco de nuestra parte que dice Kuchi. Tenemos una sección de vocabulario random, donde la idea es compartir vocabulario, palabras, palabras, al azar del diccionario, o palabras de nuestro cotidiano vivir, como huahua, también una sección de curiosidades, como sabías que estas palabras que utilizas en castellano vienen del quechua. Próximadamente tenemos los pronombres personales, siempre acompañando. El texto de observar dice, que fue una colaboración internacional con activistas de México, con diferentes activistas de distintas lenguas. Por último, aquí tenemos una par cosa animal, y señalamos las partes, ¿no?, desviéndolas en quechua. Muy bien, aquí están algunas de nuestras últimas publicaciones. Tenemos un pack de stickers que nos tratamos, pedimos al público que nos envíe más palabras o frases en quechua. Y nosotras nos hacemos los stickers, ¿no?, los producimos. Seguidamente, aquí hay un cartel, ¿no?, que era sobre información del COVID, ¿no?, COVID-manta, jarkakunapa, perdón. Esta colaboración se hizo a raíz de que un profesor nos escribió a la página y quería ayuda con la traducción, ¿no? Pero esto nos ha puesto muy contentos, ¿no?, que está muy consciente de la importancia de las lenguas, y más que de las lenguas de la toma. Era un profesor de una provincia, de Cochabamba, que nos pidió de antes, yo no hablo quechua, ¿no?, pero sé que ellos hablan. Entonces le ayudamos totalmente desinteresadamente. Hacemos una audiencia objetiva, si no se pensó en un público objetivo, pero ahora podemos declarar y decir que este proyecto, el Hato Yachache, está a las puertas de cualquier persona, de Cochabamba, de Bolivia, de Sacaba, de cualquier provincia, de cualquier parte del mundo, es de Bolivia, ¿no?, porque es lo que más queremos, que llegue a gente de acá, del contexto, y gente, las estadísticas que tenemos, perdón, voy a apagar la cámara, creo que esto está a 34 años, y la mayoría sería de Bolivia. ¿Qué buscamos con el Hato Yachache? Esencialmente buscamos motivar a las personas a aprender el quechua, ¿no?, a partir de contenido original de elaboración propia. Número dos, buscamos promover el uso del quechua y las interacciones en quechua en redes. Quechua pi, quelgarina, quechua pi, palarina. No solamente hablar. Obviamente sabemos que el quechua es una lengua, ¿sí?, donde la tradición oral perdura, pero apoyamos bastante el hecho de la escritura, ¿no? Creo que la nueva generación busca, de la que yo me considero parte, a mí me gustaría tener un montón de libros, tener una biblioteca llena de libros que estén escritos en quechua. Los desafíos que tenemos son esencialmente tres. Uno, tenemos varios desacuerdos con la escritura. Muchas personas nos escriben, ¿no? Nos dicen, eso está mal, no se escribe así, o yo no escribo así. Entonces, eso nos llama la atención. Pero desde el Hato Yachache, nosotros consideramos que estas variantes, estas distintas maneras de escribir, son una riqueza. Nada está mal escrito, es una riqueza, y estamos para aprender. En tercer lugar, nos gustaría más que nuestro público interactúe. Cuando les pedimos, no sé, que nos digan, ¿no?, qué opinan, no siempre nos responden. Y nos gustaría eso, que nos escriban siempre, que nos pregunten cosas. Nosotras estamos totalmente abiertas a hablar, a compartir, a aprender y ayudar en otros casos. Chaita, carga, eso es todo. Y, bueno, esencialmente, esperamos poder compartir, eso, ¿no?, compartir, ¿no?, que les haya ayudado un poco. Les recomendamos siempre, ¿no?, a los compañeros, compañeras, que no se necesita una tableta para ilustrarse. Se puede empezar desde lápiz, colores, crayones. Así hemos empezado nosotras. Y anímense, ¿no?, para comenzar un proyecto. Se empieza así, desde hoja y papel, y después ya uno puede, ¿no?, comprarse cositas también. Eso nos hemos olvidado decir, el tema económico, ¿no?, que creo que a todos, ¿no?, pero nosotras, sé que muchos aquí también lo hacen, por amor al quechua, y también por amor a los hablantes, porque antes de la lengua están los hablantes, las personas. Muchas gracias. Muchas gracias.